El número es muy, muy bueno en las épocas de la pandemia. La noche de los museos fue la que se incluyó a los lugares previamente. Tenía 30 minutos con las noches de museo. Si está en el tiempo, no nos queda en las noches de museo de Semana Santa. Es más, un poco más que recordarán, que desde la última noche de museo, fea a la pandemia, cuando ya estaba todavía en el gobierno del estado de este momento, y tuvo un noche de museo que quedara en la pandemia. Y fue la que en esa noche de museo de Semana Santa de 2019, fue 26.000 personas. Ahora estamos en el camino. Eso significa que mucha gente deja de ser de Puebla y de esa nueva orden de Puebla. Eso sería lo único.